No, no los puedo perdonar, todas las cosas que me hicieron están aquí, aquí en mi corazón, pero me las voy a cobrar, una a una, cada humillación, cada desprecio me la pagarán. Todo ese dolor lo guardo dentro de mí y no lo puedo sacar, no. Es una raíz de amargura, la amargura escarcoma de los huesos, más en perdón medicina al alma y al corazón. No, nunca los perdonaré, jamás, esa es mi forma de ser. En el mar la vida es más abroja, en el mar todo es felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz de este día, yo no olvido el año viejo, porque me he dejado cosas muy buenas. Me he dejado mi empresa, una bruna vieja, una bruna loca y una buena suega. Esa es mi forma de vivir, una cubita aquí, otra más allá. Así yo, así yo río, así yo río todos mis problemas. Y sobre todo, sobre todo esa mujer que es una pastidiosa, solo sabe, solo sabe pedir plata. Pero en la calle hay una muchachita, una muchachita. Y en la calle hay una muchachita, una muchachita, una muchachita. Es, es mi felicidad. Es, es mi felicidad. La palabra de Dios nos enseña que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos, sino que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos, sino que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero no importa, me gusta que me vean, hablar de mis cuentas en el exterior, aunque no las tenga. Esto es vivir, disfrutar, vivir. Es, es mi felicidad. Es, la palabra de Dios dice, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Vanidosa, yo, jamás. Solo que esa es mi forma de ser. Vivir, disfrutar. Yo quiero tanto a esta figurita. Ella, yo la beso, le hablo, la miro, la toco. Ella siempre me da lo que la pido. Toda mi casa está llena de esta figurita. No podría vivir sin ella. Me acompaña a todas partes. Siempre está conmigo. Es mi amiga y está pendiente de mí. Esta es mi figurita. Es idolatría. El Señor dice en su palabra. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso. ¿Qué? ¿Qué? Yo no podría dejar mi figurita. ¿Qué haría yo sin ella? Esa es mi forma de ser. Y tú, que le dirás adiós, esa es mi forma de ser, o quiero entregarte mi corazón hoy. Y tú, tuya es la decisión. Bendiciones hermanos. Queríamos compartir este pequeño video, este pequeño drama, con las cosas que Dios...